Que suene fuerte el norteño, porque les vengo a cantar A todos mis cariocleros, que no dejen de sonar Por el mundo y todas partes, nunca se saben rancar Arriba mis camaradas, no se frenen ni un momento Para todos hay espacio, dentro de este lindo medio Su madrina Nancy Díaz, peleará por sus esfuerzos Dentro de este gran ambiente, siempre corrompe la envidia Pero lo que es para ustedes, ni el más chingón se los quitan Nancy la pollita de oro, por ustedes se la rifa Y esa vez mi pollita de oro, Nancy Díaz, la reina del carioque Si señor, te guste o no, que te vuela que te vuela Demuestren que están hechos, que no les trunquen sus sueños Nada más con sensibles, para que los ame el pueblo Es el talento que tienen, es herencia del eterno Ánimo mis camaradas, contento yo ya me voy Ay les dejo este mensaje, aplíquenlo por favor Dejen afuera la envidia, y convivan que es mejor Gracias, felicidades pollita, la reina del carioque ¡Antonio! 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 ¡Antonio!